¿Cuál es el crecimiento de la ciencia y la ciencia? Tenías mejores resultados para la sociedad, pero creo que por fin se está teniendo mayor conciencia que es necesario ahondar la participación de distintos actores de la sociedad, de distintos grupos de interés que también tienen que ver con la ciencia para buscar lograr sus fines. Y especialmente en países pequeños o en países todavía a veces llamados países en desarrollo, el tema de la participación y de quién participa en la definición, en el seguimiento, en la implementación de las políticas públicas es muy importante. Yo creo que deben participar todos los grupos sociales. Se dice que hay una dificultad de aquellos que nunca han tenido una voz porque justamente no la tienen, no la han tenido, y que los representantes o los autodesignados representantes de los grupos sin voz muchas veces decidieron imaginando cosas, percibiendo cosas o poniendo sus propios proyectos como si fueran los proyectos de los grupos sin voz, de los grupos subalternos. Yo creo que necesitamos integrar, incorporar a todo el mundo en la sociedad, es decir, no solamente los sectores políticos, gubernamentales y los sectores industriales, empresariales, que son los que más o menos han estado influyendo en el asunto, no solamente los científicos y los tecnólogos que han estado allí, sin poder o con poder relativo, pero han estado siempre allí, en algunos casos de países han sido los únicos actores junto con el Estado para definir las políticas de ciencia y tecnología. Pero creo que ahorita tenemos grupos muy variados de la sociedad civil, vecinos, ciudadanos, cooperativas, grupos organizados de distintas procedencias, distintos orígenes, grupos indígenas como los tenemos en nuestra región, grupos campesinos que tienen que participar. Debería ser un indicador, si bien muchas de estas cosas a veces acabamos poniéndole el tildando, y ahí ya resolvimos los problemas, hay que hacer la participación mucho más en serio y eso implica también trabajar sobre un mejoramiento de los instrumentos para que de verdad reflejen lo que queremos que reflejen los indicadores, que no ocurre siempre eso. Yo creo que fallan en que muchas veces miden no lo que quisiéramos que midieran, en el mejor de los casos, sino lo que el instrumento que hemos diseñado puede medir, que a veces va por otro lado, o que se queda muy aquí cuando deberíamos ir mucho más allá. Entonces, esto que a veces se relaciona también con un mimetismo, con una copia mimética de lo que hacen en otros lugares, que no tiene nada que ver con tu contexto, eso hay que revisarlo, hay que hacer mucho más trabajo con los contextos, con los contextos nacionales, con los contextos locales, con los contextos sectoriales, para ir afinando la puntería cada vez más. La tienen que asumir los responsables, los burócratas, digamos, responsables de estas cosas, y con una contraloría social más educada, más articulada, más motivada y más cercana a todos estos procesos. Hay mucho de wishful thinking en esto, pero hay que ir acercándose. Yo creo que estamos funcionando en una… hay dos tendencias, hay una tendencia a una mayor democratización y realismo en lo que se quiere hacer, y por otro lado hay un intento de mayor control, de mayor bajada de línea también desde ciertos ámbitos, ¿no?, como la OCDE y otros organismos, que, bueno, habrá que ver quién gana al final. Yo estoy acostumbrada a perder batallas, así que será una más, pero creo que es importante, que están ocurriendo cosas importantes, porque, de hecho, toda esta realización de indicadores, todos estos procesos de evaluación, también demuestran que hay un aprendizaje muy grande, ¿no? Hay un aprendizaje para bien y también para mal, porque hay mucho más cinismo también, por otro lado. Pero, bueno, creo que tenemos que no bajar la guardia.